Por la noche Talleres tenía una parada complicada, visitaba a Lanús, un estadio que históricamente le fue esquivo al matador, se enfrentaban dos de los animadores de este torneo, Talleres que venía de racha y Lanús que también venía levantada con Fran Darío Kudelka en el banco. A los 77 segundos del partido, la roba agarro, habilita Sosa, Sosa corre 40 metros, abre para la izquierda para Michael Santos, estaba adelantado Baloyes, muy bien pensado el paraguayo y es Michael el que termina habilitando a Diego Baloyes. Tercer gol en el campeonato, todos de muy buena factura. Hasta el momento parecía que se lo iba a comer Talleres porque fue el mejor en el primer tiempo. En el complemento perdió la pelota, se la dio el local y de fuerza aérea llegó Leandro Díaz que cabecea, Guido Herrera la termina sacando de adentro porque sin otro Yankee estaba adelantado, es ilícito el gol del delantero de Lanús que llega a los 11 tantos en el torneo, ahí está, ahí entra la pelota. Si la llegaba a sacar Guido Herrera, el rebote estaba invalidado por posición prohibida. Era el 1-1, fue una ráfaga a los 22 del segundo tiempo. Cuatro minutos más tarde, Cristian Lema, el ex-begrano que cabecea. Más de un problema tiene la defensa Talleres a la hora de encarar el juego aéreo. Fue 1-2, final definitivo para Talleres que no puede ganar hace 10 partidos en este estadio en lo que fue una derrota de Talleres después de dos meses. Presten atención, hacía ocho partidos que no veía y no conocía la derrota el muy buen equipo de Gandolfi. Y así están las posiciones jugadas, 21 fechas. River es una planadora, tiene 50 puntos, Talleres lejos. A 10 está en la segunda ubicación, San Lorenzo 38. Lanús que ganó y se prende 37. Esta noche jueves Belgrano tiene 31. Instituto que el jueves pasado perdió con el puntero tiene 22 unidades. Y lo dicho, a las 20 en el gigante de Alberti, cerrando la fecha número 21 Belgrano que tiene una fortaleza jugando de local y siempre, pero casi siempre consigue algún punto, va a enfrentar a Banfield, uno de los colistas. Un equipo que está complicado con el descenso y que no termina de encontrarle la vuelta. Bueno, después del partido...